Ya estamos con la intercontinental Nelly Vivanco Díaz. Mami, muy buenas noches. Palabras por estas bodas de oro de Lázaro y Victoria. Muchísimas gracias. El día de hoy estamos acá directamente de Lima. Por el cariño de mis padrinos, que están presentes, Giovanna, Yuri, todos ellos que llegan a visitar ya. Con cariño de mis padrinos, gracias para cantarles a los señores, a los mamitos, ¿no? Un buen Lázaro y Victoria que están poniendo bodas de oro. Así lo conoces. Vamos a pedir la receta. Claro que sí. La receta para durar tantos años, mami. Yo también quisiera esa vida, la verdad. Hoy día nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Así es. Estamos con invasiones a uno internacional. Intercontinental, se puede decir. Muchas gracias. Gracias, gracias, Nelly Iván Codía. Intercontinental, se puede decir. Gracias, Nelly Iván Codía. Gracias, Nelly Iván Codía. Gracias, Nelly Iván Codía. Gracias, Nelly Iván Codía. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están ustedes? A ver... Ahora voy a estar en este arte. Para mis lindas madrinas que he llegado desde Italia. Para la familia Román Macha. Para Nancy. Para Giovanna. ¿Dónde está mi Ludi? Ludi, mamá, ¿sabes de mi papá? ¿Dónde está Ludi? Para todos ellos que han llegado desde Europa. El día de hoy es que levanto adelante. Algunas de oro. En los partidos. Como en Lázaro y Víctor. Ah, yo pido. Tres burlas a ver por ellos. Fiji. ¡Muchas gracias! ¡Fiji! ¡Fiji! ¿Dónde están las campanas? ¡Muchas gracias! Un abrazo desde Lima. Pero aquí estamos. A mi coño. ¿Y por qué están llorando? ¿Me puede decir algo? ¡Ah! ¿Para qué se casan? Pues. Deben ser soteritas como yo. Siempre viviendo en la vida negra. ¿Sí o no? ¡Firmaciones a uno! El día de hoy. Presente. En este gran, grandioso evento. Vuelve de oro. De don Lázaro Román. De la mamá Victoria. Macha. Así salimos. Y tenemos al... ¡Gracias! El maestro del maestro musical. Los reyes del canipajo. Ay, ay, ay. Turito canipajo. Como en Italia. Todo el día de hoy. ¿Verdad? Así salimos. Vamos. Vamos a ver esta canción. A pedido. De las madrinas. De Nancy. De Marita Yovanita. Un saludo especial para mi padrino. Roberto Dúñez. Que está en Italia. Desde aquí. ¡Salud! ¡Salud mi padrino! Buenas tardes a tutti. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Lo voy a cantar, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Délo! ¡Vá, Lalo! ¡Cómo dicen! ¡Vá, Juli! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Sí, señorita! ¡Vá, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Vá, Lalo! ¡Vá, Lalo! ¡Eso! ¡Vá, Juli! ¡Ay, ay! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Sírvese, sírvese, sírvese! ¡Sírvese, sírvese! ¡Sírvese! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Por eso, nunca te casas con el asma! ¡Nunca te casas! ¡Nunca te casas! ¡Nunca te casas! ¡Si no vas a tomar como yo! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Eso va, chero! ¡Arriba, Alianza! ¡Arriba, Alianza! ¡Arriba, Alianza! ¡Alianza, Alianza! ¡Que apaguen la luz, por favor! ¡Que apaguen la luz! ¡Apagamos la luz! ¡Apagamos la luz! ¡Vamos, vamos, vamos por acá a bailar! ¡Vamos, vamos por acá a basar! ¡Eso! ¡Eso dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Unita más! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Ahora vamos a ver la churiana! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Ahora pues, ahora! ¡Uno! ¡Vamos a uno! ¡Quítate mi corazón! ¡Ay, qué rico! ¿Quién sigue acá en Pazanotón? ¡Au! ¡Au! ¡Dale! Para nuestro amigo del culto, Elay Romero, ¿no? Elay Para nuestro amigo Hilario Román, Elaycito, desde el culto, nos confirman, ¿eh? ¡Hey! 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 ¡Qué enojada, su pequeño! ¡Ey! 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 ¡Dale bicarbonato! ¡Vamos! 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 ¡Está listo! ¡Está peñadito! ¡Ahora pues! ¿Qué vas a decir, Anthony? ¿Qué vas a decir? ¡Eso! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Pinta que pinta! ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ah! Este agudge! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bral! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Braloooo! ¡Bral! ¡Bral! ¡Pоля! ¡Bral! ¡Bral! ¡Bral ¿Cómo suena? ¿Dusting? ¿Cómo suena? Dusting Ah, Dusting, con estilo English English Si así jalarías Si así jalarías ¡Claro pues! Ya no jala nuestro amigo Dusting ¡Se va a romper mi piel! ¡Claro! Una más, mami Una más, ¿no? Amigo Dusting, recarga energía ¡Claro pues! ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Ahí está! ¡Salud! 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 ¡Claro pues! ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¡Ay! Estoy superado ¡Jajaja! Hoy día rompemos un pie más No te preocupes ¡Tenemos descanso médico! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Supuestamente Pero chupa como guanteino ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¿Cómo dicen? ¡Ay, las mujeres van a ganar! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! ¿Cómo dicen? ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! Y báilalo, báilalo. Es muy rico. Es muy rico, baila. Y baila, es muy rico. Ay, ay, ay. Báilalo, báilalo. Así. Ya lo hice. Pasa. Ay, 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 ay. Ay, qué bonito. Bravo, 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 bravísimo. Ahí estamos con nuestra artista Nancy del Perú. Mami, muy buenas noches. Palabritas para estas bodas de oro. Gracias, formación S1. Bueno, en esta oportunidad quiero saludar a mi abuelito Lázaro Román, que es cosa Gloria Macha. Feliz 50 años de bodas de oro. Hoy aquí cantándole como una hija en la cocina de la Costa Chica para poder bailar y gozar esta bonita noche. Nos vamos hasta las últimas consecuencias. Así es, hasta las últimas consecuencias. Gracias, gracias. 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 Hoy día, Flor, nos vamos hasta las últimas, últimas consecuencias, como este día, ¿no? Gracias, mamá, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Ella es nuestra amiga Flor Carapinita. Hoy bailamos y gozamos. Hoy son las últimas consecuencias. Vamos, Flor Carapinita, cántalo, porque yo no puedo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Igual que Shaulé, igual que Shaulé. Así de esta manera, mis amigos del Perú y el mundo entero, seguimos continuando con nuestros amigos, ¿ah? Ya eres artistas en escena. Ya eres artistas en escena. Se le damos a la maría de un buen macho. Un viejo de año, porque te sacas unido. Claro que sí. Las feras y marchas. Y esto dice... Dice... Se conoce tan divino, una noche al día. 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 No me gusta tan... Sí. Se conoce tan divino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Así! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se baila la chica? ¡Ay, ay, ay! Ahora pues ¡Ay! Así, así ¿Y cómo se baila? ¿Qué bailas a tío? ¡Eso, vamos! Y para la chica, la chica colágeno ¡Ay, ay, ay! ¡Vá, baby! ¡Muévelo, muevelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para sus biches, para las andas, para todas las perlas de los andes, un abrazo. ¡Eso es la chica! ¡Vamos! ¡Eso es la chica! ¡Y cómo se baila! ¡Eso es la chica! 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 ¡Así es la chica! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Muébelo, muébelo! Para Robert Palomino, mi pareja, y el primero de los pocos del centro, desde Pucalpa, Mónico Sánchez. ¡Buebe Chucú! ¡Buebe Chucú! ¡Buebe Chucú! ¡Buebe Chucú! ¡Buebe, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Se cansaron! ¡Se cansaste, se cansaste! ¡A ver qué cantamos! ¡Nombre, nombre, nombre! ¡Cantamos Santiago! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella juega Free Fire! ¡No se recome, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Qué dice público! ¡Salud, salud! ¡Qué rico baila, ¿no? ¡Qué rico baila es el antiguo, ¿sí o no? ¡Primero lo muerto! ¡Y después, el esposo, el esposo! ¡Ay! ¡No hay esposo, soltera! ¡Y ese niño! ¡Es de juguete! ¡Es de juguete, mamá! ¡Vamos a bailar! ¡A ver cómo baila acá el baila! ¡Ay! ¡Está sudando ya! ¡Se va a sacar todo, se va a sacar todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, qué rico! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Duro! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Mueve caderas! ¡Mueve caderas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, ay, ay! Tierra huancaína. La ciudad incontrastable de Huancayo. La tierra más alegre del Perú. ¡Y eso dice! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pasa la vida! ¡Pasa la vida! ¡Y ahora! ¡Pasa! ¡Así, así, así! ¡Pasa! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias, papá! ¡Guacicancha! ¡Mi guacicancha chino! ¡Gracias, Camila! ¡Gracias, Camila! ¡Gracias, Camila Flores! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, mamá! ¡Salud, salud! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡Claro, papá! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salud, mamá! ¡Salud, mamá! ¡Salud, salud, salud! ¡Por ellas! ¡Ya! ¡A ver! ¡Un vasito nomás! ¡Y baila de guacicancha! ¡La familia Flores! ¡Papi! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo que sabes! ¡Hazlo como anoche! ¡Y la santiago! ¡Haz lo tuyo! ¡Papi! ¡La nación, centro de social, bolsiguencha! ¡A un mille Flores! ¡Ay, ay! ¡Con un cariño para renalza! ¡Con un marméza! ¡Haz lo tuyo! ¡Más! ¡Claro que sí! ¡Un tonto faraón! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi picablón zorro del canipaco! ¡Mi picablón zorro del canipaco! ¡Báilalo! ¡A un bouillon! ¡Santiago! ¡Y acá! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Mi rito! ¡Clararito! ¡Bien хорошо! ¡Bueno bien mucho deser unlimited! ¿Por qué te Varios hasten? ¡SantiagoÉs! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Dos! ¡Arriba! 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 ¡Los veniyamos! ¡Esto, 45! ¡Esto, 50! ¡Ay, ahay, Tracy! ¡Bailando, bailando! ¡Esto, 100! ¡Con la minumita del canipasco! Ahí, ahí, ahí. 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 Ahí, 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 ahí. 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 Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 slider. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao, chao! ¡Chao, 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 chao! ¡Qué rubidita! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! 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 ¡Vos vas a robar, pobre! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Muévete, muévete, mami! ¡Como voy! ¡La cera nomás! ¡No! 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 ¡No te quiero! ¡Claro que sí! ¡Pero por lo menos... ¡Ya hecho, papá! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Acá llegamos otra cosita ya! ¡Llegamos otra cosita! ¡Muchas gracias, Oba! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Gracias! ¡ 않아! ¡Aдí en el destino! ¡Hchos, rokendedor fina! ¡No! ¡No! ¡No le exprimo el mar! ¡Claro que sí! ¡Va! ¡Vamos, nosotras! ¡Ustedes quieran! ¡Claro que sí, más! ¡"! letra Bosén ¡Muchas gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Nuestro rico tomo de cliente! ¡Nuestro rico Santiago! ¡Chúmpae! ¡Chúmpa! ¡Chúmpa! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Arriba de liras, George upfronts, Sí Railón! ¿Claro? ¿Claro? ¿Dónde está la familia? Señora Veronica Reyes. Señora Tieto Dignario a probar. Señora, ¿eh? ¿Dignario a probar? ¿Dignario a la bosqueña? ¿Ya no estamos a bosqueña? ¿Se fue? ¡No! ¡No vayamos, señores! ¡No vayamos! ¡Eso! Señora Veronica Reyes, siempre con tu cara. ¡No! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡Ahora yo tomo disto! ¡No vayamos! 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 ¡ ¡Pues adiós a los amigos en la familia! ¡Dios! ¡Sespués que a nuestras Pascuas nos vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pásate la vida! ¡Pásate la vida! ¡Antes que el otro te goce! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, salud, salud! ¡Es mi rico Santiago! ¡No te equivoques! ¡Vamos, salucha, salucha por la lucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Sírvete, sírvete! ¡Por él! ¡Por él! ¡Por esa basura! ¡Por esa basura! Aunque mal pagues, pero le sigue dando de comer. ¡Ay, ay, ay! ¡Y para mi mía! ¡Vanessa! ¡Vanessa Toscano! ¡Gracias, conocida Toscano! ¡Ella no quiere dar la cara! El esposo la ha prohibido. ¡Ah! ¡Soltera! 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 ¡Ella no quiere dar la cara! Gracias, familia Toscano Gracias, familia Toscano Yo soy el futuro yerno, papá Ahí está, yo soy el futuro yerno ¡Esto, vamos! ¿Y cómo se baila? ¡Papá! 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 así de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!